La Administración Municipal de Arauca iniciará nuevamente con la pavimentación de la Carrera 20 de la capital araucana y también la Secretaría de Infraestructura anunció la intervención de otras vías del municipio. Sí, ya pues tenemos ahorita la Carrera 20 que pues ha sido una problemática dura por el tema de la lluvia, ya probablemente dentro de 15 a 20 días estamos dando inicio, la demora ha sido el asfalto, porque pues las plantas por el tiempo de lluvia no se han podido, prenden un día, el siguiente no, entonces más o menos tenemos programado para en 20 días darle inicio a la pavimentación de la Carrera 20. Por el momento, la Administración Municipal de Arauca terminará la pavimentación de estas tres cuadras de la Carrera 20 para poder dar inicio con las demás vías. Tenemos esas tres cuadras, una vez pavimentemos esas tres cuadras de la Carrera 20 vamos a intervenir la carrera de la Gobernación y de la Unidad de Salud. La Secretaría de Infraestructura Municipal de Arauca, Lice Ávila, manifestó que estas tres cuadras son de un contrato de la Administración anterior y el contratista debe cumplir con el objeto. Sí, ese es un contrato que ya se venía ejecutando, entonces ya la terminación es con las vías de la Carrera de la Gobernación y de la Unidad. También se pavimentarán unas vías de tres barrios del municipio de Arauca que se encuentran totalmente deterioradas. Sí, en estos momentos se encuentra un proyecto ya en la parte jurídica para intervenir dos cuadras del 1 de enero y dos cuadras del Barrio La Esperanza. La funcionaria dijo que con respecto a la Carrera 22 entre Calle 13 y 17 ya se le asignaron los recursos y se espera que antes que finalice el año se pueda pavimentar. La Carrera 22 ya tiene asignados recursos que son del Sistema General de Regalías para el 2022. Lo que se quiere como recursos del Sistema General de Regalías son 2021 a 2022, lo que le estamos dando es rapidez al tema del proyecto para poderlo presentar este año y que quede viabilizado y elegibilizado para poder arrancar, si es posible, a finales de este año la ejecución de ese contrato. También se hará inicio al reparcheo de algunas calles de la ciudad debido a que los taxistas han dado a conocer a la administración municipal cuáles serían. Sí, el tema del reparcheo, si ellos nos reunimos con el señor alcalde, hemos trabajado con los taxistas, ellos hicieron también la solicitud por el estado de la malla vial. El proyecto como tal se formuló también con las solicitudes de ellos, porque si bien pues toda la comunidad conoce el mal estado de las vías, ellos también conocen puntos estratégicos y críticos que nos están afectando. Entonces el proyecto fue creado y fue formulado en conjunto con el gremio de los taxistas, también bajo la solicitud que ellos nos habían hecho. Por el momento se pavimentarán la vía frente a la Gobernación de Arauca y a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. ¡Gracias!